¿Cómo les va mis queridos amigos? Su canal de belleza y salud los saluda. Vamos a preguntarnos el día de hoy qué son los meniscos y acá va una pequeña explicación. Los meniscos son unas armazones muy delicadas que soportan el peso del cuerpo y fuerzas de torsión y compresión. Por tanto, no es raro que sufran algún tipo de daño cuando suceden movimientos bruscos o repentinos, como suele ocurrir en la actividad deportiva. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se sitúan dentro de la articulación de la rodilla y están diseñadas para mejorar la función articular. Debemos imaginar que son como almohadillas que amortiguan el peso corporal, haciendo que el cartílago articular soporte de una manera mucho más eficiente las presiones. También proporcionan a la articulación una gran estabilidad y juegan un papel fundamental en la buena mecánica articular. Las rodillas tienden a soportar grandes presiones y cargas de manera constante. A la hora de correr o saltar, son las rodillas las responsables de disipar las fuerzas y presiones que se generan. Y dentro de estos esfuerzos de amortiguación y disipación de fuerzas, los meniscos juegan un papel crucial protegiendo y estabilizando la articulación. Ahora veamos función de los meniscos de la rodilla. Los meniscos cumplen dos funciones importantes. Congruencia articular. Los meniscos ponen en contacto la superficie plana de la tibia con la superficie redondeada del fémur. Estas superficies no podrían formar una articulación móvil si no fuera gracias a que los meniscos ponen en contacto las dos superficies articulares, que son tan diferentes por no encajar entre sí. La segunda función importante es el soporte de la carga. Los meniscos son estructuras acolchadas que sirven como soporte para repartir la carga del cuerpo cuando estamos de pie, caminando o haciendo cualquier tipo de actividad. Cuando a una persona le quitan el menisco por completo con una menistectomía total, se reduce en un 50% el área del contacto articular. Entonces, el aumento de presiones es mayor, con lo que el roce del cartílago del fémur con el de la tibia acaban generando una artrosis degenerativa de esa zona del cartílago, en contacto al faltar el menisco. Por tanto, cuando hay una lesión de menisco, la tendencia es a no quitar el menisco por completo, puesto que trae más problemas. Después de una operación, la cicatrización de los meniscos es difícil, debido a su escasa vascularización, que es periférica. Pero el borde libre del menisco no está vascularizado, por lo que una rotura en esa zona será de difícil cicatrización, y el tejido se va a quedar cada vez más dañado. Sin embargo, si el desgarro se produce cercano a la inserción de la cápsula articular, que está muy bien vascularizada, puede tener una cicatrización similar a la de cualquier tejido conectivo en un plazo de 10 semanas. Te invito a que compartas esta información si te ha parecido interesante. Suscríbete a mi canal y no te olvides de darle un like al video.